Buenos días a todos y todas. Buenos días. ¿Cómo se sienten? No olviden esto. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Miren, cuando nos violan nuestros derechos, no hay motivos por los cuales quedarnos los brazos cruzados. Hoy, yo me imagino que estamos aquí, yo estoy aquí de forma tranquila, estamos todos, pero mañana habrá que venir con palos, picos y lo que sea para quitar eso. ¿Por qué? Sea quien sea y de donde vengan, están violando un derecho fundamental. Servidumbre de paso se llama. Todo el mundo tiene derecho en ese caso a transitar por ahí. No son dueños, aunque vivan ahí. Y a mí me extraña que la policía, haya más policía aquí que gente, que la misma policía se preste, pues, precisamente para venir a cuidar una desgracia como esa. Cuando los barrios están llenos de delincuentes y de tigreales y cogen para acá con gente seria. ¿Qué es lo que vienen a cuidar? Vamos a llevarlo allá a los barrios, está donde hay que cuidar realmente. Aquí hay gente seria y no hay que cuidarlo. No hay que estar de miedo para decírselo tampoco. No, jamás. Oyeron, no hay que tener miedo. Aquí hay que ponerse los pantalones y la falda, la mujer y los hombres. ¿Para qué? Para que no nos sigan humillando, que no nos sigan humillando. No más humillación a los pobres, a gente que vive decentemente aquí. Y que te manden más de 200 policías. Cuidado a quién aquí, carajo. Somos locos. Por dos pesos que vienen todos los días a buscar a la policía. No hay. Todos los días. Entonces, pero ahora viene el tema de que hay que organizarse. Hay un abogado que ya lo estamos empoderando de esta situación. Precisamente para que no se sigan burlando. Porque esto es una burla. En misericordia, estrujándole, queriéndole estrujer el poder. Porque son dos hoteles ricos, únicamente que se creen dueños del país. Y que se creen dueños, atentos porque tienen dinero. No los podemos permitir bajo ninguna circunstancia. Estamos con ustedes. Y donde ustedes vayan, vamos. Bendiciones y felicitaciones. 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 Gracias.